De primera mano, almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, son las 11.26 minutos de la mañana de este martes 15. Ay, 15 Rafael, el nublado como que no me había permitido ver la brillantez del día de hoy. Bueno, hay que decirlo Ravel, independientemente del agua como es día 15, se dispara el tránsito, se dispara la actividad porque la gente está con dinero disponible. Yo no sé, yo no sé lo que yo no sé lo que está pasando, pero desde ayer el tránsito está bien pesado, bien pesado, bien pesado. Yo estoy saliendo a la hora que salgo siempre y siempre he llegado aquí a la y media y estoy llegando al 45. Si me estoy tomando 15 minutos más en el trayecto, el patatús de Jung, lo cual me tiene me tiene preocupado, me tiene muy preocupado. Pero mira, este programa está de pláceme, este programa está como perro con dos rabos porque tenemos la visita de nuestro gran amigo, hermano, compañero, Manuel Rivera, el impecable que viene por aquí a darle una noticia para toda la gente de la zona oriental, pero también del resto de la capital y del país entero. ¿Por qué esta persona? Sí, más o menos, sí. Y hay una fila allá afuera. Y saludar porque no puedo, no puedo sentarme en esta cabina sin saludar a ese maravilloso chat. Te ponen rápido ahí. Manuel, te ponen rápido ahí. No, no, yo de verdad que me lo digo. ¿Tienes que tú entras al Mulí? ¿Y qué lo que pasa? Yo no entiendo. ¿Y qué lo que pasa? Yo no entiendo. Pero tengo mis adeptos y mis contrarios. Pero de eso se trata. Esa es la democracia. Esa es la democracia. ¿Tú quieres que todo el mundo esté de acuerdo contigo? No, no, no. Sería muy aburrido. Sería muy aburrido. De verdad que enviarle un fuerte abrazo a ese chat, a todos los miembros del chat de Almuerzo de Negocios, que me hacen la vida un poquito más placentera. Un poquito intenso de ello, ¿eh? Un poquito intenso. Bueno, mira, de verdad que me siento muy contento. Pero eso es lo bueno, ¿eh? Que sean intensos. Si tuvieran todo callado ahí, fuera aburrido. No, no, me preocupo. Muy aburrido. No tendría noción. Hay algunos que se nos salen un poco de control, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno. Ya estamos buscando las soluciones alternas. Sí, sí. La dinámica es buena. Claro. Lo importante, y de verdad que me siento muy contento de venir a nuestra casa, a mi casa, a Almuerzo de Negocios, es para brindarle de primera mano la información detallada de que llega por primera vez, José Luis Rafael, amigos de Almuerzo de Negocios, una feria dedicada al Faro a Colón. Es... Al Faro a Colón. Sí, al Faro a Colón. Cuando digo dedicada... El Faro está de moda. Está en el lanzamiento. El Faro está de moda. Y lo digo porque por primera vez viene la autoferia del Faro con Asocibu 2024 en los jardines del Faro a Colón del 17 al 21 de octubre, donde albergaremos más de 50 dealers presentes, más de 3.000 unidades en exhibición. Hay espacio ahí. Muy, mucho espacio. Y contamos, este evento cuenta con el aval, el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo Este y Asocibu. Nosotros, en la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, siempre celebramos tres ferias. Ya es una tradición. Tenemos Semana Santa montado, Papa montado y Navidad montado. Bueno, pues ahora incorporamos por primera vez y queremos que sea ya otra, eh, otra feria tradicional. Una cuarta feria que será en octubre y se llama la autoferia del Faro con Asocibu 2024. Manuel, obligatoriamente tengo que hacerte un par de preguntas. Adelante, maestro. ¿Cómo? Tú sabes que la, que estas ferias son, las ferias de Asocibu son ferias totalmente familiares. Cierto. Porque tú vas con tu esposa, con tu novia, con los niños, los sobrinos. ¿Pero cómo así? Sí, sí, sí. ¿Puedes mencionarte a la esposa y después mencionarte a la novia? Hubo una coma, hubo una coma. Una coma, hubo una coma, hubo una coma. Una gran coma. Pero yo me di un frío aquí. En conclusión, en conclusión, para no complicarlo, va toda la familia. Cierto, cierto. Y estas ferias siempre llevan una cantidad importante de personas. Háblame de la seguridad de la feria. Excelente pregunta. Y es que nosotros tenemos ya por tradición, no solo la seguridad que emana de la organización de Asocibu, sino que también vamos a contar con el apoyo logístico y de seguridad de la Alcaldía de Santo Domingo Este, que nos aporta muchos efectivos para mantener el orden. Se va a preservar la integridad de toda la familia. Es muy importante destacar, y yo siempre lo animo a la audiencia, a que vaya no solo con su esposa o los hijos, la sobrina, el tío, el abuelo, que lleve hasta la suegra, porque es una feria familiar para que todos puedan disfrutar de ese ambiente ferial que estará iniciándose dentro de dos días, José Luis. Ya eso es a partir de este jueves 17 y hasta el lunes 21 de octubre, en donde como si eso fuera poco, vamos a contar no solo con los 50 dealers presentes y las más de 3.000 unidades en exhibición, sino también con el aval financiero de Banco BACC y Banco Confisa. Con solo un 15% de inicial, usted pone ese inicial y el otro 85% está respaldado por Banco BACC o Banco Confisa, el que mejor tasa le dé, el que mejor condiciones le dé, eso lo elige usted allá en feria. Pero también algo muy interesante es que ese mismo 15% de inicial, a veces hay dealers que te dicen ¿tú sabes qué? Olvídate del inicial, págamelo en 60 días, pero llévatelo hoy, porque estamos en feria. Hay muchas sorpresas para esta feria. Y es una feria del pueblo que no tiene antigüedad de modelo de vehículo, José Luis. Oye, esto Rafael Fernández, que hay gente que me pregunta. No tiene una, ¿cómo se llama eso? Una regla. Por ejemplo, usted puede conseguir un Civic 2002, un Toyota 2006, un Mazda 2010, así como puede conseguir una Land Cruiser 2023, por ejemplo. Hay mucha gente que me han preguntado eso, me dicen, pero mira, ok, una feria de vehículos usados, pero ¿hasta qué punto? Allá nosotros, como vamos a recibir vehículos más antiguos como parte del pago inicial, ahí mismito lo acondicionamos y lo revendemos al precio que se recibió. Pero ahí mismo, ahí mismo en el caso específico de, no del vehículo que se recibe, sino del vehículo ya que se tiene pensado vender por parte del dealer. Ah, bueno. Hay garantías. Eso no es que te estoy entregando un 2002 y te estoy tirando arriba un problema. No, no, claro que no. Te estoy tirando arriba un lío. No, no, claro que no. Eso no funciona así. No, de hecho, eso, qué buen comentario lo haces, porque nosotros tenemos dentro de nuestro entorno de la asociación, tenemos los peritos, ¿verdad?, adecuados para cuando se recibe ese vehículo, inmediatamente se le taza y se comprueba que lo que se está recibiendo, exacto, lo que se está recibiendo cuando se puede revender inmediatamente. Con los talleres. Sí. Y es la idea de no entregarle un lío. No entregarle un lío a una gente. No. Que le explote ese maco. No. 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 Realmente nosotros contamos con los peritos para eso, adecuados para eso, porque ciertamente, y te lo puedo decir, quien les habla ya tiene 10 años en estos menesteres y ya sabemos cómo inmediatamente llega un vehículo, ah, que quiero que me lo reciban, se inmediatamente se avala cada punto. Es un sector, Manuel, muy maduro. Sí. En el sentido de que sabe de que si le entregaste un problema, una situación a un comprador, es decir, a un cliente, no te vuelve a comprar más. Así de sencillo. Eso es así. Así de sencillo. Y también está avalado, cada dealer está avalado su negociación por la asociación de importadores de vehículos usados. Muy bien. O sea que si usted adquiere un vehículo dentro de recinto ferial, entre esos más de 50 dealers que usted va a visitar, usted tiene toda la seguridad de que su negociación está avalada por la asociación, de que nunca lo van a dejar solo y va a estar bajo una garantía de negocio lícito para que usted se lleve el provecho de ese producto que acaba de comprar en feria. Manuel, tú que amaneces en la feria, debo preguntarte, debo preguntarte. A nivel de casa de campaña. Sí, a nivel de casa de campaña. ¿En qué tiempo yo me llevo mi carro? Eso es importante. Muy importante. ¿En qué tiempo yo me lo llevo? En tiempo récord te lo vas a llevar, Rafael. Nosotros hemos ya monitoreado el tema de las transacciones y en menos de 60 minutos tú entras y sales montado. ¿Ya? ¿60 minutos? En menos de 60 minutos tú entras y sales montado. Pero espérate, así sí me gusta. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque los más de 50 dealers están ávidos de que tú llegues. Desde que tú llegas y eliges, obvio, tenemos que destacar que tú vas ya con el producto en tu mente y lo vas a elegir. No te vas a poner a mirar otros dealers. Ahora, si tú llegaste y dijiste, este es el que yo quiero, tú empiezas a contabilizar el mismo, este es el que yo quiero, en 60 minutos tú te vas para tu casa. Y ahí vamos a tener... Sí, porque las entidades financieras lo que necesitan es tu cédula. Exacto. Tu cédula, el modelo de vehículo y de inmediato empiezan a trabajar en ti, en tu proceso, y te despachan ese vehículo. Una cartita de autorización de entrega y te fuiste para tu casa. Allá vamos a tener inclusive compañías de seguro, Rafael. Van a estar algunas compañías de seguro que siempre nos apoyan para que desde que tú lo compres, ya sale asegurado. Estamos vendiendo todo tipo de vehículos. Todo tipo de vehículos. Cuando me refiero, ahí incluyo eléctricos, híbridos, de combustión. Tú sabes que la Asociación de Importadores de Vehículos Usados se caracteriza por eso, vehículos usados. Y en ese sentido, nosotros hemos podido lograr ese híbrido, de vender vehículos usados convencionales, motor de combustión, pero también, bueno, te puedo decir, para muestra un botón, en la feria pasada nosotros realizamos venta de diferentes modelos Tesla. Tesla, José Luis. Tesla, muy bien. Tesla. Nosotros tenemos un dealer que vendió dos Tesla en la feria pasada. Muy bien. Que tú te quedas, en serio, Tesla, para que lo sepas. Y también llevamos, algunos dealers llevan sus vehículos eléctricos, que aunque no son Tesla, son también de otro tipo de marca, pero que ya son usados y buenísimos. Hay buenísimas marcas de vehículos. Sí. Oye, es una feria para toda la familia. Vamos a tener amenidades. Por ejemplo, cada noche hay o una orquesta o un DJ mezclando la música. Vamos a tener comida, bebida, ambiente ferial para damas, caballeros, niños, ancianos, adultos. ¿Cuánto tú tienes, Rafael Fernández, aquí delante del público? Dilo, confiesa. ¿Cuánto tú tienes que no va al faro? Al faro. Sí, al faro, en los alrededores del faro. Al faro, no, no. A los alrededores y entrar. Como que yo entrar, entrar, lo que se llama entrar, al faro, nunca he entrado. Sí, sí, yo he entrado, claro. La última vez yo entré, eso fue 2019. Yo me pongo los pantaloncillos al revés cuando vuelvo a hacer. 2019. No, entré y no me pasó nada. Entré y no me pasó nada. En el momento. En el momento no me pasó nada. Después me pasaron muchas cosas. Exacto. 2019. Ah, pero estás cerca. Ah, pero estás cerquita eso. Yo estaba ya hace poco porque, por eso digo que el faro está de moda. Muy bonito por dentro. Se ha estado utilizando los estacionamientos alrededor del faro. Sí. Para eventos que se están haciendo en el muelle de San Susi. Cierto. También se hizo un concierto multitudinario. Ahí en la emplanada frontal del faro. Con el Mayimbe. Sí, señor. De la bachata. De la bachata, claro. Sí. Antonio Santos. Sí, pero un duro. Se subió a la una de la madrugada y era como a las siete de la noche para él. A esa hora que llegan los bachateros. Pero alguien tenía la duda de que esa era la hora que iba a arrancar. Eso es. Porque el que no tenía idea de que esa era la hora que iba a arrancar. No es de los fanáticos de él. Sí. Y qué bueno que se siga utilizando el faro porque esa es una zona muy bonita. Es un monumento que los muchachos más jóvenes, quizás los niños de menos de 12, 13 años, no conocen. Y qué bueno porque ahí está todo el espacio. Ahí están todos los parqueos en los alrededores. Ahí está todo diseminado. Y debo de decir que lo dije ese lunes que el trabajo de la policía municipal fue excelente. Sí. Sí. Pendiente, chequeando los vehículos en los estacionamientos, organizando a la gente para que quepan bien los carros. Sí, porque había unos temas de seguridad hace unos años, ¿eh? Sí. Que esa zona era muy oscura. Totalmente. Al menos para mí. Acuérdate. Pero ya lo arreglaron. Tenemos alcalde nuevo. Pero claro, claro, claro. Eso lo pusieron bonito. Debo destacar que nosotros como asociación de importadores de vehículos usados hemos realizado feria cerca del faro y siempre la inversión cuantiosa y en la que no nunca escatimábamos esfuerzo era en la seguridad por esa percepción de que la gente decía que esa área eso era tierra de nadie. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por la feria y ahora con esta afinidad con Santo Domingo Este, la alcaldía de Santo Domingo Este, en la persona del alcalde Dio Astacio, tenemos eso. Sí, muy bueno, Diego. Dio, Dio, tenemos un, tenemos de verdad un, vamos a decirlo así, un paso ya avanzado. Hemos logrado superar esa etapa y tenemos esa, ese, ese mano, esa mano amiga de la alcaldía de Santo Domingo Este que nos está apoyando en todo. Háblame de horarios, háblame de, eh, de cuándo comienza la feria y todo eso. Bien, comienza, inicia el próximo jueves 17 a ley de dos días, el próximo jueves 17 desde las 10 de la mañana y según las reglas de la feria, entonces hay que ponerle un final. Según las reglas de la feria, debería finalizar a las 10 de la noche, cosa que yo que tengo 10 años con ello, nunca ha sucedido porque siempre finaliza cuando el cliente se monta. Sí, ya. Cuando se monta, bueno, yo te puedo decir que soy yo que ando con el micrófono en la feria y a veces dan las 11 de la noche y yo digo, 11 en punto y todavía estamos vendiendo carros. Claro. Porque la idea es que la familia se monte en esa feria. De hecho, el DJ de nosotros debería pagar a las 10 y él pone un remix. Le pone un plus ahí. Y eso sigue derecho. Mira, la buena noticia de esta feria también es que Manuel Rivera trae mejor garganta que la feria pasada. Gracias. La garganta, gracias a Dios. Gracias. Sí, ya estoy tomando patillas. Sí, porque Manuel es intenso ahí. Sí, tú sabes cómo es. A mí me gusta mucho el nombre que le han puesto a la feria. Ajá. Y por qué, ¿qué es lo que le está hablando? Este es loco viejo. Bueno, porque yo soy mercadólogo, no puedo abstraerme de mi realidad. De tu condición. Porque fíjate que le pusieron un nombre propio. Ajá. Es decir, esta no es Asusivo. No, no. Esto es la autoferia del Faro. Sí. Muy bien. Sí. By. Sí, Asusivo. O por Asusivo. Sí. Entonces ya tiene una identidad propia. La gente de la zona de la ciudad oriental se puede adueñar de ese nombre, se puede identificar con ese nombre y entonces eso no, eso no, eso no, la gente no lo va a comparar con nada que haya ocurrido en otro lugar. Es así, ciertamente. Te agradezco esa, esa valoración, ese, ese, ese resultado es propio del equipo de consultores de mercadeo que tiene la directiva del presidente ejecutivo Aramis Meya. Y ahí está tú. Liderado por ti. Claro. Claro. Humildemente, pero bueno. No, de verdad, me gusta mucho. No, y Manuel, Manuel el Mercadólogo. Me gustó mucho, me gustó mucho. A carta cabal. Gracias, hermano, gracias de verdad por, por lo que nos toca. Pero ciertamente, de verdad, estamos muy contentos y queremos invitar a toda, a toda la audiencia de Almuerzo de Negocios y a todos aquellos que todavía no se han montado, que vayan al Faro, a la autoferia del Faro con Asusivo 2024, que va a ser del diecisiete al veintiuno de octubre en los jardines del Faro a Colón, con todas las amenidades que ya hemos mencionado, destacando algo que no me puedo ir sin señalárselo a ustedes, amigos oyentes, y es que en esta feria, al igual que en la pasada, por la compra de un vehículo, los días de feria, José Luis y Rafael, entrarás en un sorteo para ganarte otro vehículo Daihatsu Mira dos mil diecinueve. ¿Un Daihatsu Mira? Dos mil diecinueve. Pero muy bien. Si de repente tú compras tu carrito, mira, este carrito, o pa' mí, o pa' mi esposa, o pa' mi esposa, pa' la niña, que va pa' la universidad. ¡Pum! Resultado de ganador. Un Daihatsu Mira. Ya. Pero bien. Que me han dicho gente, mira, es lo mejor que han podido hacer, porque yo agarro ese carrito, lo pongo a producir, y de ahí yo pago la cuota del que me compré. Claro. O sea que, para que vean cómo está Asusivo. Nosotros ya realizamos este sorteo en la feria anterior, pero, como era papa montado, es una de nuestras ferias emblemáticas, ahí quisimos sortear dos. En esta ocasión vamos a sortear uno, para que se mantenga la tradición, porque el presidente ejecutivo de la asociación ha prometido que en cada feria se va a sortear un vehículo. Que, por cierto, Santo Domingo está lleno de Daihatsu Mira. Sí, claro. Pero lleno. Sí, 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 sí. Es un carro muy económico. Muy económico. Pequeño, compacto, y bien, muy bien. No, y el ahorro. No me gusta decir que los conductores creen que andan en un velocímetro. Que andan en un coca. Son muy lanzados, son muy lanzados. Sí, pero ese no es el problema del Mira, es del conductor. Exactamente. Manuel, te comprometemos en el aire, entonces, a cuando termine la feria, y tengan la pata de vehículos vendidos, de cuántos híbridos se vendieron, cuántos se vendieron de combustión, cuántos se vendieron. Venga por aquí al programa y la ve también. Las estadísticas son importantes. Para nosotros es un inmenso placer. De hecho, te puedo adelantar que normalmente, para que vayan a los que le encantan el tema numerito. Y cuánto se prestó también. Sí. Normalmente, en términos de comercialización de unidades, no hay una feria que no hayamos roto el umbral de los 700 vehículos vendidos. Bien. Normalmente. Ese es un número promedio que se lo regalo a la audiencia. Y esperamos que en esta no sea una excepción. 700 vehículos. Bueno. En cinco días, papá. Pero muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bueno. De todos los calibres, modelos, tamaños, colores. Que eso es lo que me gusta, José Luis Rafael. ¿Usted va a ir al supermercado de los vehículos usados? Totalmente. Sí, porque ahí están todas las marcas. Ya. Cero que tengo que ir a tres dealers en el día y no me del tiempo. Cero pérdida de tiempo. Cero que tengo que salir a las cinco del trabajo y no me del tiempo en llegar. Cero que tengo que coger el fin de semana para eso. Hay gente que es enemiga del vehículo nuevo. Sí. Por una concepción. Dicen, no, yo no compro vehículos nuevos por X, por Y o por Z. Sí. Para eso está. Y lo bueno es, Manuel, también que puedes vivir la experiencia, por supuesto, antes de comprarlo, de hacer tu test drive. Totalmente. Porque los asesores te ayudan ahí en esa parte. O llega con tu mecánico a cuarta también. Exacto. Eso que acaba de mencionar, excelente. Gracias por mencionarlo. Usted puede ir con su mecánico y hacer su prueba de manejo ahí mismo en feria. Ahí mismo en feria. Eso no es que diga que no, que como somos usados no lo apretamos. No. Usted puede ahí mismo hacer una prueba de manejo en feria y después salir comprando. Si no prueba, no compre. Es así. Y después no se arrepienta. Es así. Además de con su mecánico a cuarta. Con su mecánico a cuarta. Dicen, no, que ahora hay un sonido. Bueno, nosotros teníamos un mecánico, Rabelo y yo. Ay, mayor. Que él, préndeme el carro, préndemelo. Abrí el bonete, oía el motor y decía, está bueno. Ya. Sí. Ya, era así. Aceléralo dos veces. Ya. Ya. Está bueno. Sí, sí, no. O te hacía una mueca con la cara. Sí. Daba una vuelta en la manzana para probar tren delantero, amortiguadores. No te decía que no, pero te decía. Sí. Si frugía el seño, no era ese. No, no, no. Es que él sabe. No. Es que él sabe porque él era especialista en motores. Ya lo sabe. No, bueno, pues solo resta invitar a toda nuestra audiencia. Pueden ir a Tarima a visitarme, amigos de Almuerzo de Negocios. Ahí estará. A tomarse su selfie. Por favor, ahí estaré. Al chat. Me encantaría que llegue alguien del chat allá. Que llegue un grupo. Y nos pongamos a hablar entre iPhone y Android porque a mí me encantan esos temas. Ellos se te aparecen allá, ¿eh? Sí, claro. Y definitivamente, pues agradecer a toda la audiencia de Almuerzo de Negocios recordándole que si todavía no te has montado, ven al Faro, a la Autofera del Faro, del 17 al 21 de octubre con Asocibu 2024. Muchísimas gracias, Manuel Rivera, el hombre impecable. Y gracias a Altís, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este Almuerzo de Negocios. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con una portada de negocio. Vamos a ver qué está pasando en el planeta Tierra.